Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El sábado 20 de agosto se realizó un taller de clúster Apícola en la colonia Ortiz Basualdo de las Armas. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos cuenta acerca de la importancia de esta iniciativa. El sábado 20 nos tocó, bueno, me tocó a mí en representación del intendente Matías Rapalini de ofrecerme como afición darle la bienvenida a todo lo que es el clúster. Además de ser integrante del municipio de primera hora del año 2011 de esta organización, nos tocó participar activamente en estos talleres que se realizan habitualmente en lo que es la zona de la cuenca de ensalado. Bueno, en sí, para que la gente tenga idea de lo que es un clúster, es una organización que está referida a una actividad económica específica, en este caso de la miel, como pueden ser otros productos, el vino y otros productos regionales, donde, tomando en cuenta un territorio físico, que en este caso es la cuenca de ensalado, que tiene tipologías muy parecidas entre uno y otro partido para este tipo de actividad económica, se reúnen en pos de aumentar y mejorar la actividad económica de la apicultura, en este caso. Hubo ejemplos muy triunfantes en la Argentina, si recordaríamos en esa época, el clúster vitivinícola de Mendoza, en el cual había una crisis de los viñedos, que se fundía todo el mundo porque había un tipo de producción masiva de vino común, que se dejaba de demandar a nivel mundial, y bueno, se realizó ese clúster que participaba en universidades, bodegas, vitivinícolas, empresarios chicos, grandes, todos juntos, en pos de cambiar lo que era el vino común y pasarlo a vinos por cepas. El Cabernet, el Malbec, que hoy conocemos y tiene tanto triunfo a nivel mundial, es lo que se logró con ese tipo de clúster vitivinícola de esa época. Lo mismo queremos hacer a nivel de la miel y de la apicultura a nivel de la cuenca de salado. Entonces, en estos talleres se reúnen todo lo que son los apicultores, se reúnen los municipios, las provincias por medio del Ministerio de la Agroindustria, las universidades, las empresas que venden insumos intermedios, como materiales, medicamentos para tratar algunos tipos de enfermedades, la escenaza, con todo este tipo tan variado de actores que forman el clúster, se debaten y se empiezan a hacer talleres para ver en qué se ha fallado anteriormente, para mejorarlo y en qué líneas hay que trabajar a ese nivel del futuro. Bueno, en eso consistieron los talleres y la verdad que uno analiza, dentro de todas las preguntas que había, la principal fue si sirvió este tipo de organización. Recordemos que empezó en el 2011, que esta organización se hace sin fines de lucro y que nadie cobra, no es un remunerado para nadie, todo se hace en forma de voluntad propia y de iniciativa de los mismos apicultores o a quien interesa la actividad. Y recordando una simple palabra que yo les decía, que esto fue triunfal, fue que antes del 2011 la gente venía, los apicultores venían a preguntar al clúster, o que querían formar un clúster porque el problema era que se morían las abejas, se morían las colmenas. Bueno, hoy después de pocos años, ya esos temas no existen en la conversación de los talleres. Ya hay otro tipo de preguntas. Ya se habla del sendero tecnológico, se habla de cómo abarcar y cómo emprender el mercado mundial, cómo variar la producción, cómo unificar protocolos para que todos produzcamos de la misma forma y debemos garantía del producto. Bueno, es un avance muy grande en este tipo de actividad. Y estamos convencidos a nivel del municipio que es la vía de un futuro para hacer grande lo que es la apicultura local. En poco tiempo en Maipú se lograron muchos objetivos. Objetivos que convertimos en realidad para cumplir los sueños de cada uno de los maipuenses. Seguimos haciendo calles y rutas, mejorando el hospital, modernizando la seguridad, fomentando las actividades culturales y deportivas, promoviendo la producción para tener más y mejor trabajo. Seguimos poniendo especial atención en los niños que son nuestro futuro. En cada uno de los objetivos estuviste vos. Sigamos convirtiendo sueños en logros. Logros que confirman que en Maipú se vive mejor. Ingresá en maipu.gba.gov.ar y conocé todo lo que está en marcha en tu ciudad. ¡Vivamos Maipú juntos! La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en concierto 2016 Este 27 de agosto, Los Amados 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana Maipú en concierto 2016 Los vecinos del Bar Reunión ya tienen un nuevo espacio de recreación. El miércoles 24 quedó inaugurado el espacio verde ubicado en el pasaje Subiaurre entre El Sina y Sarmiento. La Secretaría de Servicios Públicos y Espacios Verdes en conjunto con obras públicas colocaron plantas, juegos, luminarias y bancos. Bueno, contentos porque, bueno, estamos acá habilitando la luminaria y lo que es la plaza de lo que es acá el borde del Bar Reunión así que contentos estamos acá con el presidente agradecerle a todos los vecinos que nos están acompañando en esta inauguración y bueno, como siempre digo esto es un pedido de todos los vecinos que nos hicieron y bueno, ahora el compromiso de todos los vecinos es en que se pongan a cuidar todas las cosas que se van haciendo y se van mejorando porque es para todos ustedes así que espero que pongan gran efa en cuidar todo esto que el municipio va poniendo luces en todo lo que es esta plaza y bueno, seguramente después equiparemos con más juegos y seguramente algo tendrá que aportar lo que es la comisión de acá del Bar Reunión. Sí, bueno, buenas noches la verdad, en nombre de la comisión de la sociedad de fomento muy agradecido tanto al municipio y a los vecinos que siempre están cuidando al barrio y bueno, hoy bienvenidos sean estas iluminarias sobre la calle Subiabre y Sarmiento y El Pinar que la verdad que se venía esperando que se fuera haciendo así de esta manera y bueno, también queremos agradecer también el mantenimiento que hacen sobre la placita Almirante Brown sobre las calles del barrio y la verdad, bueno, es un compromiso tanto de la comisión, de los vecinos de cuidar al barrio, de apoyarlo y bueno, siempre agradecerte Matías por la buena predisposición que tenés hacia el barrio y bueno, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, buenas noches Sí, con todo el área del servicio público y espacio verde y alumbrado público se colocaron 11 farolas en lo que es la calle Sarmiento y Subiabre y Alcina por Subiabre hasta la ciudad de Sarmiento después la colocación de banco que le hicimos con Agustín Hacha que es el arquitecto de obra y Matías Rechea también agradecerles a ellos porque colaboraron en la colocación de los bancos y los juegos y la parte de espacio verde también, porque se forestó se pusieron una fila de lo que son sauces y un vecino aportó una planta que es un muérdago que está en el centro de la plaza y bueno, agradecer a la comisión del barrio agradecerle a Matías por su incondicional confianza hacia el servicio y bueno, agradecer a los empleos municipales también al servicio en sí que es lo que andan recolectando residuos a los chicos los espacios verdes y también a lo que es alumbrado público y a todos los que colaboraron de obras públicas para llevar a cabo esta obra como decía Carlos, agradecer también a todos la verdad que esto se puede lograr porque los empleados municipales cuando se plantea un proyecto todos se suman desde el jefe que serían los subsecretarios hasta los capataces y toda la gente agradecer a servicios públicos a obras públicas y a Vial que los tres en realidad se pusieron de acuerdo para llevar todo esto a cabo y bueno, felices porque seguimos trabajando para mejorar cada día Maipú y para que podamos seguir viviendo con más luminarias con más plazas y con más verde que es lo que estamos trabajando para que Maipú sea un lugar donde todos queramos vivir gracias que tal, buenas noches mira, acá muy contentos como vecinos del barrio Unión queremos agradecer la gestión de Matías y también la gestión de Aníbal porque yo recordaba lo que era esta calle de tierra los días de lluvia imposible salir y poco a poco empezamos con el asfalto donde el que tiene asfalto sabe lo que es la facilidad o el beneficio que es vivir con asfalto y luego ahora ver cómo han parquizado cómo han puesto estas luminarias porque esto era una boca de lobo es decir teníamos las luces de la ruta pero no alcanzaban realmente con el pedido que uno le hizo a la municipalidad y por las gestiones de la comisión del barrio creo que se ha llegado a este buen término la verdad que muy felices muy contentos todo muy rápido nos ha tocado tener todo esto las luces ahora el asfalto que es una gran cosa para todo el pueblo no solamente para el barrio este sino para para todo la ciudad así que estamos muy contentos con toda esta gestión y la anterior también si del año 1999 somos cabecinos así que el asfalto para nosotros fue una gran una gran cosa porque teníamos que salir con botas con los chicos viste llevarlos alzados porque era un barro total y ahora levantarte y ver el asfalto es una una felicidad una felicidad la verdad que estamos muy muy felices muy contentos y agradecidos al intendente y a Aníbal también por todo lo que ha hecho por el barrio muy agradecidos y ahora lo que le pedimos a todos los vecinos y a todos los este maipuenses es que cuiden los espacios verdes porque esto cuesta mucho nos cuesta ¿no es cierto? entonces tenemos que nosotros los adultos enseñarle a los chicos que se cuidan tenemos los juegos allí en la placita tenemos esta luminaria tenemos estos banquitos que embellecen el barrio entonces no solamente este barrio si nosotros recorremos la ciudad vemos que hay espacios verdes ya sea en Villa Vanelli ya sea la Plaza Madero es tan hermoso entonces todo lo que tenemos que hacer para ayudar a esta gestión es cuidar los espacios verdes mantenerlos limpios eso es que los chicos no rompan los juegos no rompan que son eso y los grandes también y los grandes también sí y los grandes también hay que cuidar todo esto hay que cuidarlos hay que enseñarles a que cuiden lo que tenemos porque de nada vale inaugurar o que nos pongan cosas y nosotros los maipuenses no lo cuidamos y te cuento que en el verano la gente estaciona y usa donde está la placita utiliza se pone a tomar mate y ahora que están los bancos yo creo que vamos y voy a sacar foto y las voy a publicar y aparte la planta abajo de las plantas la gente toma mate los chicos juegan que pasan por la ruta la verdad que de la ruta se ve hermoso sí ha quedado muy prolijo muy prolijo todo esperemos que cuiden que es lo que les deseamos todos que cuiden porque yo pienso que los chicos en la casa los papás no les deben dejar hacer lo que hacen en la plaza ¿no? valorar lo que tenemos que nos cuesta mucho porque todos pagamos los impuestos y con eso podemos mantener lo que tenemos así que no estamos totalmente agradecidos hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.br facebook municipiodemaipú twitter maipú te quiero youtube municipiodemaipú buenos aires muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima